Para el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, Coronel John Freddy Santos, la autoridad desconoce de toques de queda en Barranca Bermeja. El toque de queda no. Tenemos información exacta de individuos de bandas delituosas en las diferentes comunas que de una u otra manera quieren intimidar a las personas, exigiéndoles cualquier situación, o el no paso por un sitio o el recaudo delituoso de un impuesto por la venta de estupefacientes y para eso tenemos nuestro grupo Gaula actuando. El pronunciamiento lo hizo el alto oficial luego de que a través de los medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaran presunto control de territorios entre grupos al margen de la ley. Nuestra actuación en tema de tráfico local de estupefacientes y la acción de algunos grupos delictuales por el control de ese mismo tráfico local es en dos sentidos. La primera, la acción mediática de las autoridades con la información oportuna que de manera diaria nos suministra la comunidad. La segunda es la información suministrada con propósitos de que hagan carga dentro de un proceso investigativo. Esperan tanto Policía como Fiscalía General de la Nación entregar en los próximos días un importante resultado y golpe contundente contra las bandas dedicadas al microtráfico en el municipio. Estamos actuando, hemos con la Fiscalía General de la Nación establecido no solamente programas metodológicos, sino un equipo de trabajo fundamental que muy pronto vuelve a dar resultados en cada uno de los fenómenos delictuosos aquí en Barranca Bermeja. Ya lo hemos hecho antes, ustedes son conocedores de los resultados, pero vamos a continuar haciéndolo. Continuamos y seguramente muy pronto veremos el resultado de otro proceso judicial adelantado gracias a la información de la comunidad. Por último, Santos invitó a la ciudadanía a denunciar sin temor hechos sospechosos en su sector para así combatir los casos de delincuencia.